y nos venimos hoy con unos ricos patacones bienvenidos de nuevo a día a día con marisa yo soy marisa y me da mucho gusto saludarlos hoy quiero hacerles unos patacones en otros lugares los llaman tostones en el caso de mi marido a él le gustan los patacones dulcitos entonces yo le elijo a él siempre un pataco un plátano que esté un poquito más sazoncito para que sea el agrado de él pero ven son plátanos bien verdes los pelamos recuerden que yo raspo el plátano así le voto parte de la mancha y se va a ver más bonito a la hora de que está cocinado pero especialmente es para botarle la parte feilla que se quedó pegada de la cáscara y la mancha este es un plátano grande si lo parten en tres o si lo parten en dos ya eso es decisión de ustedes una vez raspado los plátanos vean qué bonito se ve todo el exceso de la cascarilla que que se queda a la hora de pelarlos rayándolo se les va y los lave bien 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 lavaditos para que se les quitara la mancha aquí tengo cuatro plátanos tengo aproximadamente una y media dos cucharaditas de sal dependiendo del gusto de ustedes tengo una cucharadita de pimienta negra pero esta pimienta negra es de las grandes entonces ustedes también al gusto de ustedes y como una cucharadita de pimienta amarilla y los muevo bien movidito que todos cojan los ingredientes y como les decía los dejo reposando un poquito que les parece que mientras los platanitos cogen un sabor yo les vaya a enseñar como hago yo el guacamole tal vez les sirva entonces vean yo parto la cebolla la voy a poner en esta fuente y le pongo un poquito de agua tibia que no esté muy caliente para que esto para botar el saborcillo fuerte la dejo reposar ahí un poquito y empiezo con el aguacate yo lo parto así ustedes lo hacen como ustedes gusten ya botó la cebolla el olor fuerte y el sabor a cebolla y aquí mismo le voy a poner unos cubos de hielo para que ella se nos haga crujiente así ustedes van a sentir la diferencia de la cebolla pasada por el agüita tibia y después el agüita fría la tocan y ya le botamos el hielo la colamos y ahora sí empezamos con él la preparación del guacamole con una cuchara nos venimos y ven que fácil sacar el aguacate así con cuidadito de que no se nos desbarate mucho el aguacate lo revuelvo con la cebolla cogí un tomate del más verde que tuviera le quité las semillas y lo parto en pedacitos le pongo chile jalapeño al gusto le quito las semillas que son las que enchilan más o pican más culantro culantro finito el tomate finito el chile finito y lo pongo al aguacate mayonesa mostaza si no tienen mostaza en semillas le ponen de la mostaza corriente lo revuelvo y recuerden guardar las semillas del aguacate para ponerlo dentro para que no se ponga negro por último le pongo limón y aquí tenemos el aguacate al estilo de día a día con marisa ahora si ya tenemos la manteca o la grasa calientita con mucho cuidado vamos colocando las mitades de los plátanos para que ellos cocinen un poquito y luego poder majarlos si no tienen la maquinita que se ocupa también con dos bolsitas lo pueden hacer con una tabla o con lo que ustedes tengan a mano cuando ya los vemos los ven que ya está cocinaditos como de medio lado les damos vueltecita ven para que ellos no se tuesten mucho y así no sea más fácil majarlos hay que estar muy pendientes son muy rápidos de hacer pero hay que estar pendientes de que no se nos pase el calor o el fuego los voy a ir poniendo en este plato para que se enfríen un poquito porque si los pongo inmediatamente al plástico se nos va a quemar lo pongo aquí le pongo una bolsa plástica y los majo al grosor que a ustedes les guste y los vuelvo a poner si quieren un patacón más grande ponen dos pedazos juntos y majan enséñales lo rico que están quedando vean tostaditos y vean que linda se le ve la pimienta negra y además de que le da un rico sabor simplemente solos o acompañados los patacones son una delicia con guacamole con pico de gallo con quesito con frijoles o con la carne mechada que está en mi canal los pueden mezclar de nuevo muchísimas gracias por estar conmigo una vez más hoy en la receta de los patacones si les gusta mi video recuerden darle like y suscribirse y nos vemos en la próxima adiós gracias